Hoy es el Consejo Electoral quien tiene que decirnos quién está habilitado o quién está inhabilitado. El ministro del Interior calificó de inoportuno e imprudente el informe presentado por el secretario de Transparencia, en el que se señala que más de 500 candidatos a las elecciones de este 29 de octubre están inhabilitados. Y nosotros, quienes ostentamos altas posiciones en el Estado, tenemos que ser respetuosos de esas decisiones y no correr el riesgo de que con afirmaciones abramos un debate que es evidentemente un debate político. Y es que el ministro Luis Fernando Velasco dijo que se desautorizó el informe porque no es pertinente que a dos semanas de las elecciones se saque un informe que primero debió ser entregado al Consejo Nacional Electoral y no publicarlo ni anunciarlo. Cabe mencionar que este pronunciamiento se da luego de que la senadora Angélica Lozano afirmara que el gobierno persigue al Partido Verde. ¿Por qué están ejerciendo policía política persiguiendo al Partido Alianza Verde, al Partido Conservador, Liberal, Cambio Radical, U, a la ASI? ¿Por qué están señalando desde la presidencia de la República de constreñimiento al elector? ¿Y usted qué opina? Coméntanos y síganos en las redes sociales como larazón.com.